Bienvenidos a Redesplu, aunque en Ubuntu 20 venga instalado el paquete de LibreOffice podemos verlo si le damos aquí a actividades y escribimos LibreOffice veremos como viene el paquete pero no vienen todos los programas viene el Impress, el Draw, el Calc y el Writer, editor de documentos pero como vemos el base, para editar y gestionar bases de datos no viene instalado para poder instalarlos en este vídeo vamos a utilizar los comandos que tenemos aquí y lo vamos a ejecutar a través de la terminal, así que venga, empecemos para abrir la terminal vamos a ir a actividades y vamos a escribir terminal y aquí le damos a intro y ya se nos abre la terminal vamos a hacerlo grande para que coja toda la pantalla lo primero de todo antes de hacer la instalación es vamos a actualizar el repositorio para ello vamos a escribir sudo apt-get-update nos va a pedir la contraseña del usuario la escribimos, le damos a intro y como vemos ya está actualizando el repositorio ya lo tiene actualizado ahora una vez está actualizado vamos ya a instalar el paquete de LibreOffice vale, es apt-get install, vale, los comandos que tienen por aquí se los dejaré por aquí debajo en la descripción del vídeo LibreOffice, vale, pueden tabular para que se lo complete y base vale, con esto estamos instalando ya, le damos que sí, a continuar, a S con esto ya le estamos instalando el LibreOffice base como vemos hay otro comando porque el base instalado de paquete digamos por defecto no trae ninguna base de datos bueno, entonces ahora cuando acabe de descargarse e instalarse lo ejecutamos y vemos un error que nos va a salir que lo vamos a seleccionar con el siguiente comando vale, ya ha acabado la instalación ahora, ahí, lo tenía aquí vamos a la máquina lo que vamos a hacer es vamos a abrir el Libre vamos a escribir LibreOffice fíjense como ya me aparece aquí el base y si lo abrimos me dice que crear una base de datos nueva vale, con el HSQLDB incorporado es la única opción que me permite y si le doy a siguiente y le doy a finalizar la guardamos con esa vale, con un nombre cualquiera fíjense como nos sale este error no se estuvo, no se pudo establecer la conexión con el origen de la base de datos es decir, no pudo establecer con el controlador vale, con el controlador este que pone aquí vale, entonces este error vale, por los que ya lo hayan intentado instalar y le salga este error se soluciona instalando el controlador vale, el controlador es este comando que tenemos aquí y lo vamos a instalar entonces lo que vamos a hacer es le damos a aceptar lo vamos a cerrar y le vamos a dar a la terminal otra vez ya estamos aquí y lo ejecutamos, vale es SDBC HSQLDB vale le damos que sí vale, ya ha finalizado la instalación ahora si volvemos a abrir ponemos aquí libre y le damos a base y le damos a crear una nueva por ejemplo vamos a darle finalizar le damos el nombre base nueva 1 por ejemplo vemos que ya no nos aparece el error vale, ya nos aparece el entorno de trabajo con todos los menús y nos da la posibilidad ya de crear tablas y demás si ahora que ya tienes instalado libre of a base quieres aprender a utilizarlo por aquí te dejo un tutorial de iniciación para principiantes a la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.